Bueno, pues nada, vamos a presentar una herramienta para el registro de balsa que está implantada en la Consejería de Agricultura en la región de Murcia. Y bueno, la idea es dar a conocer, compartir con vosotros una serie de técnicas que hemos desarrollado para integrar UDU con otras tecnologías, en particular con Catastro, con tecnologías ofrecidas por el servicio de Catastro y de forma más general con tecnologías GIS, con tecnologías de sistemas de información geográfica. GIS es el acrónimo en inglés. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría es presentar brevemente mi empresa, Mobile Agroingeniería. Después veremos con un poco más de detalle estos objetivos que acabo de comentar. Comentaremos con cierto detenimiento el caso de éxito que hemos implantado en la CARP, en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Y bueno, ya después entraremos de lleno en lo que es la exposición más, quizá más técnica, de cómo hemos conseguido hacer estas integraciones que antes comentaba. Tanto con Catastro como con, a nivel general, cualquier sistema de información geográfica que ofrezca unos servicios de mapa OGC. Ahora después veremos qué es esto de servicios de mapa OGC. Y por último, bueno, pues comentaré las conclusiones. Como ya ha dicho Francisco, en cualquier momento me podéis interrumpir si queréis plantear alguna cuestión. O en todo caso, al final, pues también se puede hacer casi mejor con audio, por si acaso no veo el aviso del chat. Bueno, pues nada, vamos con lo primero, mi empresa, Mobile Agro Ingeniería, es una empresa de servicios de ingeniería especializada en el sector agrícola. Es decir, no es específicamente una empresa de desarrollo. Esa quizá es la primera diferencia que cabe destacar, seguramente en relación con la mayoría de otras empresas que desarrollan en Odu. Estamos en Murcia y, bueno, prestamos fundamentalmente un servicio a comunidades de regantes de toda España, particularmente de la zona del sureste del levante español, y también a consejos reguladores de denominaciones de origen, como puede ser la denominación de origen de la UBA embolsada del Vinalopó, o la denominación de origen calificada del Priorat. También comentar que tenemos convenio con universidades, como puede ser el caso de la Universidad Miguel Hernández de Elche o la Universidad de Murcia, y desarrollamos con estas universidades y con otros institutos de investigación diferentes proyectos de innovación. Bueno, antes he dicho que mi empresa no es específicamente una empresa de desarrollo, sino que es una empresa, es una ingeniería, que ofrece una serie de servicios como los que podéis ver ahí. En primer lugar, servicios de ingeniería civil y agronómica, proyectos, direcciones de obra, etc. También se dedica mi empresa a temas de eficiencia energética en sistemas de distribución de agua, como puede ser, por ejemplo, la maximización del rendimiento energético en bombeos de pozos de riego, por ejemplo. También nos ocupamos de llevar a cabo una gestión integral de balsas de riego, diseño, clasificación, planes de emergencia, etc. En este aspecto, ahora después entraremos porque es precisamente el punto en el que se centra nuestra herramienta. También llevamos a cabo consultoría para la gestión y asesoramiento a comunidades de regantes y a consejos reguladores de denominaciones de origen. Y también, por último, nos ocupamos del desarrollo, mantenimiento, implantación y explotación de ARPs, siempre en el contexto del sector agrícola o sector también agroalimentario. Bien, pues esa es mi empresa, como acabo de comentar, es una empresa en donde coinciden muchas disciplinas técnicas distintas, y, bueno, pues al final se obtiene un efecto, una sinergia interesante desde todos los puntos de vista, pero bueno, ahora nos interesa sobre todo el punto de vista del desarrollo de aplicaciones informativas. Bueno, los objetivos de la ponencia son básicamente los tres que podéis ver en la diapositiva. En primer lugar, explotar algunos servicios de Catastro desde Odoo. Catastro, a través de servicios web, permite consultar información, como puede ser el área de una, bueno, en general es de una finca, da igual que sea rústica o urbana, puede ser una parcela rústica también, que en nuestro caso particular es lo que más nos interesa, pero no necesariamente. También podemos mostrar la ficha Catastral, también podemos obtener el uso de suelo de una determinada finca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de cosas perfectamente las podemos explotar desde Odoo. El segundo objetivo es integrar en vistas Odoo visores GIS. Bueno, visores GIS, un visor GIS es una aplicación web al estilo de Google Maps, en donde se muestran capas de información geográfica. Esos visores GIS, nosotros los hemos integrado en Odoo, concretamente en nuestra vista form de balsas. Y además son visores que funcionan de forma interactiva, en este caso están dentro de un frame de la vista for de balsas y perfectamente, mientras estamos en esa vista, podemos interactuar con el visor. Y en tercer lugar, un tercer objetivo es consumir servicios de mapa que pueden ser desarrollados por nosotros mismos o pueden ser servicios externos, desarrollados por terceros, con objeto de integrar en la base de datos elementos georreferenciados, como pueden ser, por ejemplo, fotos aéreas o pueden ser límites catastrales, o cualquier imagen que pueda ser servida a través de un servicio de mapas. Concretamente, a un servicio de mapas WMS, como veremos a continuación. Entramos ya en la descripción de lo que es el caso de éxito en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Se trata de una herramienta para el registro de balsas en la región de Murcia. Ahí a la derecha podéis ver un volcado de pantalla de lo que sería una vista TRI de esta herramienta. Está implementada en Odoo 13. Funciona sobre un servidor Linux CentOS, que, bueno, para que os hagáis una idea, está dotado de 12 núcleos, tiene una demorra de 8 gigas y un tera de disco duro. Y funciona, utiliza una base de datos Pogre SQL versión 12.0. Entonces, bueno, pues, se trata de un software que hemos desarrollado para la Consejería de Agricultura de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y de lo que se trata es de registrar y de clasificar todas las balsas de esta comunidad autónoma. Clasificarlas desde el punto de vista del riesgo que una hipotética rotura de la balsa supondría, pues, tanto para las personas como para el medio ambiente. Este riesgo, esta obligatoriedad de clasificar las balsas, que, por cierto, es extensiva a todo el territorio nacional, no es únicamente cosa de la región de Murcia. Bueno, esta obligatoriedad de clasificar las balsas por parte de la administración es para balsas que tengan más de 5 metros de altura de talud o bien un volumen de más de 100.000 metros cúbicos. Para que os hagáis una idea, en la región de Murcia existen en torno a 8.000 balsas que cumplen esta... Bueno, no, esta condición no hay menos. Hay 8.000 balsas de las cuales unas cuantas cumplen esta obligatoriedad de clasificación. En el programa, al programa se puede acceder en oficina, en gabinete, con PC y en campo normalmente se accede con tablet o con móvil. Y, bueno, pues, para cualquier aplicación UDU hay compatibilidad con cualquier navegador y sistema operativo. Como digo, a la derecha tenéis un ejemplo de una vista tri de balsa donde, bueno, pues, ahí hemos resultado con la letra A, B o C las distintas clasificaciones posibles para la balsa. A es el nivel de máximo riesgo, B intermedio y C moderado. Y luego, pues, también hemos puesto a modo de ejemplo imágenes aéreas disminuidas de tamaño, ¿vale? Con el objeto de que el usuario, bueno, pueda fácilmente hacerse una idea de en qué registro está. Bueno, aquí, como he adelantado antes, desde UDU tratamos de integrar diversas tecnologías. Y cito aquí las tecnologías que hemos usado. En primer lugar, POSGIS. Bueno, POSGIS es una extensión espacial para el sistema gestor de bases de datos POGRE SQL, ¿vale? Gracias a POSGIS podemos meter en tablas de POGRE SQL capas geográficas, es decir, elementos, o sea, grupos de elementos geográficos que tienen una determinada geometría que puede ser o bien punto o bien línea o bien polígono, los podemos integrar dentro de una misma tabla SQL de POSGRE y además añadirle un campo adicional a esa tabla que son las geometrías, es decir, las coordenadas del punto o las coordenadas de la línea, del punto inicial final o de los puntos intermedios, o también los vértices en caso de que sea un polígono, que también, bueno, pues esos vértices serían coordenadas. Pues estas facilidades nos las permite POSGIS y todo ello guardado en una base de datos POGRE SQL, con lo cual la integración que hay entre la parte geográfica de una base de datos y la parte alfanumérica de una base de datos CODU, pues esa integración es perfectamente viable. Nosotros, por ejemplo, esas tres balsas que veis ahí en la diapositiva son tres registros de una tabla POGRE SQL, donde además de los campos alfanuméricos, los campos temáticos de esos polígonos, pues también hay un campo adicional, que es un campo de geometría, que nos lo permite meter POSGIS, la extensión espacial POSGIS, y eso a su vez, bueno, nos permite representar, pintar sobre el canvas, sobre el mapa, pintar las balsas, ¿vale? Otra tecnología que hemos usado es MapServer, que es un servidor de mapas, hay otros posibles servidores de mapas, software libre, bueno, por supuesto, todo lo que estoy comentando aquí es software libre, naturalmente. Bueno, pues MapServer es un servidor de mapas desarrollado por la Universidad de Minnesota de Estados Unidos, está programado en C y lo que hace este servidor de mapas es generar servicios de mapa, es parecido a un servidor web, pero en vez de publicar páginas web, lo que publica es un servicio de mapa, que están caracterizados por una URL y pueden ser servicios de visualización o de descarga, por ejemplo, lo que estáis viendo ahí, tanto las tres balsas como las líneas rojas que son zonas inundables se corresponden con servicios WMS, ¿vale? Y además hay una integración también a nivel de diferentes fuentes de datos, porque las zonas rojas que se ven ahí, que son áreas inundables, es un servicio WMS que es emitido, generado y emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura, es un servicio de uso libre. En cambio, las tres balsas que veis ahí dibujadas vienen de un servicio WMS que hemos generado nosotros mismos, hemos metido en nuestra base de datos POGRE SQL pues las balsas, sus respectivas geometrías, que es una tabla SQLMAS, y partiendo de esa base, MapServer se alimenta de esa tabla, y al final emite, fabrica un servicio WMS, que ya digo que tiene una URL, está caracterizado por una URL, y ese servicio WMS puede ser consumido, como veis ahí, desde un visor GIS, en este caso lo hemos desarrollado nosotros, pero también podría ser consumido desde otras aplicaciones web que fueran capaces de entender un servicio WMS. Un servicio WMS está refrendado por una norma ISO, es por tanto un estándar y multitud de aplicaciones web y de programas de escritorio que son capaces de visualizar. Otra tecnología que hemos usado es Leaflet, es una librería Javascript. La ventana que veis a la derecha es un visor GIS que está implementado en Javascript. Bien, no es Odu, por tanto no procede, entiendo, meternos mucho en lo que es, en cómo está implementado ese visor, pero en cualquier caso lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ese visor después lo vamos a incrustar en un frame de una vista for, quitándole los elementos superfluos para que no quede tan sobrecargado. Pero, como veremos, es posible integrar frames como ese visor, o cualquier otra página naturalmente, pero bueno, ahora estamos en el contexto del sistema de información geográfica, que es posible integrarlos en la lista for, en este caso de la herramienta de avances. Bueno, otras tecnologías que utilizamos son los paquetes Py, algunos paquetes Python específicos, como puede ser PyProc, para el tema de reproyección de coordenadas geográficas, porque a veces están en diferentes sistemas de coordenadas. El paquete OWS-Lib, que sirve para, es un paquete Python, que permite desde Python hacer llamadas al servicio WMS, con el fin de obtener imágenes. También permite hacer llamadas a otros servicios, como servicio WFS, que también comentaremos brevemente después. Y por último, pues también tenemos una integración con el API de Google Maps. Ahí vemos un ejemplo, en la ventana de la derecha, tenemos arriba, en la barra de Speedbuttons, tenemos un botón para, de Google Maps, que nos permite situar el muñeco del Google Maps, en las inmediaciones de, bueno, en este caso de esa balsa que se ve ahí, remarcada, y perfectamente podemos trabajar con el StripView, en este caso. Bueno, antes ya lo he mencionado un poco de pasada, esto es una solución multidisciplinar. Aquí hay un evidente efecto sinérgico, hemos trabajado compañeros que son ingenieros agrónomos, ingenieros de caminos, informáticos, topógrafos, etcétera. Y es en general la idea de mi empresa, de Mobile Agroingeniería, la de trabajar en equipo, colaborar diferentes personas, de diferente formación técnica, aeronaves, con el fin de de ofrecer productos y servicios más cercanos a lo que necesitan los clientes y usuarios. Bien, pues pasamos, sí, bueno, también comentar que hemos dejado a libre disposición una demo, ahí está la URL, una demo con datos anonimizados, que es similar a la que está implantada en la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia y también nos hemos dejado para aprobar las credenciales para un rol lector y un rol escritor, es decir, un usuario que simplemente puede ver la información pero no puede modificarla o bien un usuario que además puede modificar los datos. Por supuesto, también dejamos el código fuente en un repositorio público de un GitLab que hemos habilitado para el caso y, bueno, pues si los desarrolladores, quien quiera clonarlo, perfectamente lo puede hacer utilizando los comandos que veis ahí. Aquí también en la diapositiva de la derecha, esto es la vista for de una balsa cualquiera, es decir, desde la vista tri anterior hacemos clic en cualquier elemento y nos vamos a lo que sería la vista for y ahí veis la foto, es una imagen aérea descargada de un servicio de WMS, veis la foto de una balsa que se corresponde con una de las miniaturas que hemos visto antes en la vista tri, ¿vale? En la base de datos tenemos, digamos, una imagen patrón de 1920 por 1920 píxeles y a partir de esa imagen patrón generamos varios campos calculados persistentes para almacenar también las imágenes, la miniatura y otras imágenes a tamaños intermedios que nos pueden venir bien en otro contexto, ¿vale? Por supuesto estamos hablando de campos binarios que se guardan en un file store, no se guardan en la base de datos, ¿vale? Pero bueno, estas son cuestiones que ya depende de cada uno, aunque nosotros consideramos, ya digo, que es mejor que no estén integradas en la base de datos, sino que estén aparte, en un file store separado. Bien, pues vamos ya, una vez comentado el caso de éxito, las generalidades al menos, vamos ya a comentar cómo sería la integración entre Odu y Catastro. Posteriormente comentaremos la integración entre Odu y sistemas de información geográfica capaces de emitir servicios WMS y WTS. Bueno, la integración entre Odu y Catastro, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Por supuesto, lo primero que tengo que comentar antes de que se me olvide es que todo esto que vamos a ver está contextualizado en la herramienta de balsa, pero por supuesto esto se puede utilizar en cualquier otro contexto en donde se necesita saber el área de cualquier elemento catastral, de cualquier finca, ya sea urbana o rústica, ¿vale? Son servicios públicos y, de hecho, en lo sucesivo voy a comentar exclusivamente servicios públicos de Catastro o servicios públicos del PNOA, del Plan Nacional de Autofotografía Aérea, etcétera. Bien, área catastral en tiempo. ¿Para qué queremos esto? Pues es un área basada exclusivamente en la referencia catastral y se actualiza, ese área se actualiza automáticamente si cambia el Catastro. ¿Por qué? Pues porque nosotros el área no la cogemos como un campo persistente en nuestra base de datos, sino que cada vez que se muestra ese dato, vamos al servidor de Catastro y hacemos la consulta correspondiente para obtener el área real en ese momento que Catastro le otorga a esa parcela, a esa balsa, a esa cinta, a lo que sea. ¿Vale? Bueno, como veremos a continuación, es por tanto un campo calculado no persistente. Bueno, ¿cómo implementamos esto? Por cierto, aquí a la derecha os he marcado en rojo una vista a favor de balsas con la referencia catastral y el área catastral correspondiente en metros cuadrados. Bien, ¿cómo se implementa esto? Pues, como he dicho, recurriendo a un campo calculado no persistente y utilizando los servicios de Catastro. ¿Qué servicios son esos? Pues ahí os los pongo en esta URL. ¿De acuerdo? Esa URL es una URL que podemos considerar fija, pero al final hay una parte variable que está entre corchetes, que es donde pone corchete red guión bajo cat y cierra corchetes. Ahí lo que deberíamos poner son los 14 caracteres que caracterizan a cualquier finca catastral, ya sea rústica o urbana. ¿Vale? Si ese dato lo tenemos en nuestra base de datos, obviamente lo tenemos que tener en nuestra base de datos, ¿vale? Polígono, parcela, código del municipio, etc. Todo eso conforma en los 14 dígitos de la referencia catastral de la finca. Pues si tenemos eso perfectamente, si ponemos esa URL en un navegador, perfectamente veremos que nos va a salir la información catastral de la finca, incluyendo en el ejemplo que estamos viendo el área. Bueno, la implementación. La implementación ya he dicho que se basa en un campo calculado no persistente. ¿Vale? Se trata de este campo calculado, ¿vale? Área catastral. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que se hace es definimos el campo calculado, partimos también de que tenemos en otro campo la referencia catastral, los 14 caracteres de la referencia catastral y también metemos aquí en una variable, esto se podría parametrizar, pero bueno, por sencillez de la exposición lo hemos puesto aquí como una variable privada, pues hemos puesto la ruta del servicio de catastro que hemos comentado en la transparencia anterior. Entonces, el campo calculado, área catastral, su método de cálculo es este, ¿vale? Pues este método, el compute catastral área, nada, lo típico de cualquier campo calculado no persistente, es un bucle porque, bueno, hay implícito aquí un API multi, un decorador API multi, entonces vamos recorriendo, en este caso solamente se va a ejecutar una vez porque el campo del área catastral solamente aparece en la vista for. Bueno, si tuviéramos una mixta tree, pues aquí se ejecutaría el bucle, se ejecutaría varias veces. Bueno, pues nada, aquí lo más interesante es que después de constatar que tenemos efectivamente los 14 caracteres de la referencia catastral, de la referencia catastral, hacemos una petición mediante el paquete records de Python, ¿vale? Una petición get, pasándole la URL que teníamos aquí, el prefijo fijo de la URL y añadiéndole los 14 caracteres de la referencia catastral que lo tenemos en un campo, ¿vale? Si todo va bien, a lo mejor esto quizás se podía meter mejor en un tree catch por si acaso el servicio de catastro está dando algún tipo de problema, pero bueno, por sencillez no lo hemos puesto. Si todo va bien, pues lo que tenemos que hacer es simplemente procesar, procesar un fichero XML en Python y buscar esta marca, la marca SSP, que es la del área, la de la superficie, ¿vale? Y bueno, pues al final la convertimos de texto a valor entero, ¿vale? Y bueno, es el valor que finalmente ofrecemos en el campo calculado, ¿vale? Aquí al final hay simplemente, bueno, esto es pues para que, bueno, cuando, estando editando, cambiamos varias veces la referencia catastral, estando editando, en modo edición, para que se refresca automáticamente el área catastral. Si no lo hiciéramos así, no se refrescaría hasta que no le diéramos al botón de grabar. Bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, si queremos que quede mejor y que se vaya refrescando, pues nada, simplemente aquí con un decorador aquí en chande, pues forzamos la llamada al método de cálculo del área. Pero bueno, como veis, es muy sencillo, es llamar a un servicio de catastro, lo único que tenemos que tener son los 14 caracteres y gracias a eso, pues tenemos aquí, como se puede ver aquí abajo a la izquierda, pues tenemos en azul, tenemos el área catastral en todo momento, ¿vale? Bien, pues eso sería, bueno, ah, sí, y otra cosa que quería comentar, fijaros que esto, esto que he dicho, está implementado en un módulo de propósito general, ¿vale? Esto es más de, bueno, de paradigma de programación, pero bueno, veo también interesante, es un poco que, bueno, es posible que ya lo sepáis, pero bueno, simplemente lo comento. Nosotros tenemos un módulo que es base gen, de base general, ¿vale? Dentro de este módulo tenemos varios modelos y uno de esos modelos, se trata de modelos abstractos, ¿vale? Y uno de esos modelos, de hecho, aquí se puede ver que es un modelo abstracto, el modelo simple cadastre, implementa el campo calculado del área catastral, y cómo se calcula. ¿Esto con qué propósito lo hacemos? Pues para que en distintos programas nosotros podamos utilizar este módulo de base gen, este modelo, heredar de este modelo, y podré utilizar en diferentes contextos el cálculo del área catastral sin tener que estar copiando y pegando código, ¿vale? Que sí, que sabéis que es el mismo número uno de la ingeniería del software. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva lo que se ve precisamente es el uso en otro módulo, que es el módulo base URE de Balsas, ¿vale? De este módulo general que se pone como dependencia, y luego simplemente aquí tenemos que poner que heredamos del modelo anterior, o antes del simple cadastro modelo, ¿vale? Bueno, esto ya sabéis que es para el tema de los mensajes, pero bueno, no viene a cuento, pero podemos heredar de varios, en este caso heredamos de este modelo abstracto. Y de esa forma automáticamente se nos incorpora al modelo de Balsas, a este modelo, que ya no es un modelo abstracto, es el modelo de Balsas, se nos incorpora automáticamente el campo, estos dos campos que vemos aquí, de referencia catastral, de cadastro de área y su correspondiente lógica de negocio, por ejemplo, pues el método que calcula el área, ¿de acuerdo? Bueno, pues, pues nada, como os he comentado antes, estamos usando herencia de prototipo, ¿vale? Es decir, la herencia esta que hemos visto antes, ¿vale? Herencia de prototipo. Y, ¿qué ventajas tiene? Pues lo que ya he comentado antes, permite reutilizar, que es el mantra de los desarrollos, de los desarrollos, reutilizar campos y métodos en varios modelos, ¿vale? Y también, por supuesto, un mantenimiento del código fuente más sencillo y fiable, porque si hay algún bug o alguna cosa o alguna mejora que tenga que ver con la parte de obtener los datos de cadastro, pues simplemente tenemos que irnos a ese modelo abstracto e introducir ahí el cambio que proceda. Otros ejemplos de utilización de los servicios de cadastro pueden ser los que aquí os cito, obtener el uso del suelo, del tipo de suelo asociado a una referencia cadastral, obtener la dirección de una finca, abrir la ficha cadastral de una referencia cadastral, como veis ahí a la derecha. Todo lo que aparece en esa ficha son datos que nosotros podemos obtener directamente, no solamente el área, directamente de la llamada que hemos visto antes, ¿vale? De la llamada de esta. A ver, de esta de ahí. En el XML con que se nos responde, están todos los datos que nos salen en la ficha cadastral, la ficha pública cadastral. Si quisiéramos de DODU sacar esta ficha, pues lo podríamos hacer haciendo esta llamada, ¿vale? Haciendo esta llamada que pongo aquí. Lo único que aquí, bueno, la referencia cadastral, los 14 caracteres se descomponen, cadastro lo he hecho así, en dos partes, RC1 y RC2, como veis aquí, ¿vale? Y en RC1 tenemos que poner los siete primeros caracteres de la referencia cadastral y en RC2 los siete últimos caracteres de la referencia cadastral. ¿Vale? Y, bueno, pues de esta forma podemos perfectamente, haciendo esta invocación desde DODU, desde un shortcut, desde un botón de cabecera, desde donde sea, sacar la ficha cadastral que veis ahí. Bueno, pues esto por lo que respecta a la integración entre DODU y cadastro, como veis, pues ofrece muchas posibilidades que no se ciñen, ni mucho menos, al ámbito de las balsas. Podemos estar perfectamente trabajando en una ciudad, interesados en aquellos inmuebles que sean de un uso concreto, comercial, por ejemplo, y estar haciendo llamadas de este tipo. Bueno, vamos ahora con la segunda de los tres objetivos que nos hemos planteado y es la integración en DODU-GIS. Bueno, esta integración, aquí vamos a ver dos casos, dos ejemplos, en el contexto del programa de balsas, pero que, repito, puede ser extrapolable a prácticamente cualquier otro contexto. Lo primero que vamos a ver es la integración, la integración GIS en vista for. ¿Vale? Y esto lo podéis ver a la derecha. ¿Vale? A la derecha, esto es la vista for de balsas y abajo, ahí en un notebook, hay una serie de pestañas. Una de las pestañas es la previsualización GIS, en este caso de la balsa, porque es el registro que está activo en la vista for. ¿Vale? Entonces, lo que veis ahí es un frame del visor GIS que hemos visto antes, donde aparecía Street View. Es decir, yo perfectamente puedo irme con el ratón, darle a la rueda en el ratón para hacer zoom hacia arriba, hacia abajo, moverme, ¿vale? Ver el contexto geográfico, etcétera. Es un visor vivo que está incrustado dentro de la vista for. Esto, ¿cómo se puede implementar? Bueno, pues aquí damos dos opciones. Una es llamar a un visor GIS a medida que admita como argumento en su URL el código del elemento a resaltar. Por ejemplo, este sería el caso del volcón de pantalla que veis ahí, donde lo que se está haciendo es llamar a un visor que hemos desarrollado nosotros y en la URL ponemos como argumento el código de la balsa. En este caso, 0.17.2009.15. Bueno, esa es una opción, lo tenemos que hacer nosotros y de hecho ya digo que es como, hemos trabajado bastante con GIS y bueno, es como lo hacemos. Pero, también damos una alternativa para aquellos de vosotros que no, que al menos de momento no seáis expertos en desarrollo GIS o no sea necesario, o no sea necesario una alternativa es llamar directamente a Google Maps. ¿Vale? Para eso tenemos que conocer, claro, Google Maps no sabe, no sabe que el código de la balsa es el que hay ahí, el 0.17.2009.15, pero si, si le pasamos las coordenadas del centroide de la balsa, sí nos puede mostrar. de tal manera que si nosotros guardamos en la base de datos las coordenadas de la balsa, podemos, pues igual, implementar en un frame Google Maps haciendo zoom automático inicialmente sobre el elemento en cuestión. Por ejemplo, bueno, no, aquí lo que os pongo desarrolla un poco más la idea de, la primera, la idea del visor ad hoc, ¿vale? que admita como argumento en su URL el código del elemento a resaltar, y bueno, pues ahí os pongo un ejemplo. Si nosotros ejecutáramos esa URL, pues veríamos que automáticamente se nos hace un zoom a la balsa y además, como hemos puesto el argumento en modo mínimo, pues no nos sale ni la leyenda, en fin, ni los botones, ni nada que sea superfluo en lo que sería el frame de la vista for. Y luego la otra opción y aquí sí vamos a dar un ejemplo en código fuente es, como decía antes, el tema de llamar a Google Maps, es decir, de integrar en el frame de la vista for Google Maps, ¿vale? En este caso, Google Maps nos da la opción de utilizar esta URL, ¿vale? Entonces, en esta URL hay dos variables que son las dos coordenadas, ¿vale? La y y la x, y cval y xcval. Esas coordenadas Google Maps las espera en un sistema de coordenadas que se llama EPSG4326. Bueno, a ver, hay multitud de sistemas de coordenadas, están normalizados mediante códigos EPSG y, bueno, simplemente que sepáis que el EPSG4326 trabaja con coordenadas geográficas, es decir, con longitud y latitud, ¿vale? Es un sistema válido a nivel global y, bueno, trabaja con un datum datum UWG64, en fin, ya son cuestiones un poco más técnicas que si queréis podamos comentar después al final de la charla, pero, bueno, simplemente que sepáis que lo que espera Google Maps, ahí son coordenadas geográficas de longitud y latitud y en el ejemplo de aquí abajo se ve, por ejemplo, aquí, pues, la Y es la coordenada 37.88 de 19, etcétera, ¿vale? Que representa la latitud, 37 grados norte y la X que, bueno, aquí aparece partido, el más simplemente es un divisor entre los dos, pero el menos este de aquí significa que es latitud, longitud oeste, es menos 1,38, 12, 72, etcétera, en relación al meridiano de Greenwich, pues, sería la parte del oeste, ¿vale? Bueno, naturalmente nosotros tenemos que tener esas coordenadas en la base de datos para después, como veremos ahora en el código fuente, poder hacer este frame, pero no tenemos por qué tenerlas necesariamente, las podemos tener como coordenadas geográficas en el sistema EPSG 4326, pero no tiene por qué ser necesariamente así, podemos tenerlas, por ejemplo, en el sistema oficialmente reconocido por la administración pública española que es el 25, 25, 830, ¿vale? que está a tu net de Google Maps no en EPSG 25, 830, sino en EPSG 4326. Bueno, este es el código fuente que nos permite obtener aquí el frame que pone aquí abajo de Google Maps, ¿vale? Como veis, arriba la balsa que se ve es también la de abajo, ¿vale? Y por supuesto esto también es un mapa interactivo, perfectamente con el ratón podríamos navegar. Bueno, pues el código fuente trabajamos también aquí con un campo calculado no persistente, ¿vale? En este caso no hemos recurrido a herencia de producto y directamente lo hemos programado en base URL, lo cual no quiere decir que no se podría mejorar y meter en un modelo abstracto, pero bueno, para el caso de ilustrar cómo se implementa esta integración del frame no vale perfectamente. Bueno, pues como decía, lo primero es utilizar un campo calculado no persistente, ¿vale? Este que os acabo de poner aquí en video inverso, HTML, GMAPS, video frame, este campo calculado lo que hace el método de cálculo al final, fijaros que lo que hace es generar aquí, voy a empezar un poco por el final, genera aquí un, bueno, pues un código HTML que nos serviría en cualquier página web que desarrolláramos y aquí lo que se mete en uniframe, ¿vale? En uniframe lo que se mete es una URL, una URL que fabricamos nosotros, ¿vale? Que se fabrica aquí arriba. Esa URL tiene que ser, tiene que ser precisamente pues una URL de este tipo, ¿vale? Una URL que es la que nos permitiría que Google Maps hiciera zoom automático al punto en el que estamos interesados, ¿vale? Por tanto, ese sería nuestro objetivo y ahora, bueno, veremos cómo se calcula esta URL, pero ya que estoy hablando de esta parte de HTML, ¿vale? Fijaros que en la vista for, me voy a ir, perdonad que vaya de una transferencia a otra, pero en este caso procede. La vista for, ¿vale? Esta sería la vista for, ¿vale? La vista for de la ilustración anterior, ¿vale? Pues aquí lo que hacemos es en el notebook, ¿vale? En este notebook que aquí hemos llamado notebook SNITATA, ¿vale? Ese notebook que sería este notebook de aquí, ¿vale? Bueno, el de abajo, bueno, pues aquí lo que hacemos es añadir una página nueva, la de Google Maps y a través de este código, ¿vale? Metemos, metemos el frame, ¿vale? Meteríamos el campo calculado, ¿vale? Que sería nuestro HTML Hiss Vieres Frame, ¿vale? Y, bueno, indicando aquí el widget HTML, ¿vale? Aquí podemos poner lo que sea, ¿vale? Si este campo calculado, este campo calculado lo que tenemos que tener en cuenta es el código HTML. Podemos poner 1, 2, 3, lo que sea, cualquier texto, pero si lo que viene ahí es un frame de Google Maps, pues nos lo va a poner, ¿vale? Entonces, volviendo a la transparencia anterior, vamos a ver cómo se calcula la URL. Se hace de una manera muy sencilla, es basarnos en la, perdón, basarnos en la URL de Google Maps que hemos visto antes, donde xcval y xcval hay que instanciarlos, hay que darles el valor, poblarlos con el valor que proceda. Tenemos nuestras coordenadas en 25830, que son coordenadas proyectadas. Bueno, ya digo, el sistema oficial español. Las tenemos y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es transformarlas, ¿vale? Si tenemos nuestras coordenadas, las transformamos, ¿vale? Y las tenemos en, ya digo, en 25830, el PSG web, que aquí viene, ¿vale? y mediante la librería PyProc, ¿vale? Voy un poco rápido por el tiempo, bueno, mediante la librería PyProc, como veis en estas dos líneas, obtenemos en OutProc las coordenadas ya en el sistema de referencia que necesita Google Maps, ¿vale? y a partir de, bueno, no, aquí inicializamos los sistemas de referencia y aquí en Transform las transformamos, ¿vale? Transformaríamos de EPSG 25830 a EPSG 4326 y una vez que las hemos transformado simplemente, simplemente tenemos que añadirlas, añadirlas aquí, sustituyendo YCEVAL y XCEVAL por las coordenadas que procedan, ¿vale? Y de esa forma tenemos la URL, la URL la metemos dentro del código HTML que se va a incrustar en el frame que hemos visto, ¿vale? Y de esa forma pues tendríamos ya el Zoom automático a Google Maps con posibilidad dentro de la propia VistaForce, como digo, de, bueno, pues de navegar, hacer Zoom, etc. ¿Vale? Bueno, y ya por último, la última ejemplo que vamos a ver es la obtención de imágenes aéreas, es decir, esto que veis aquí en la VistaForce, esto es una foto aérea de una balsa, en realidad, de la balsa es de la finca en la que está la balsa, que sería esta especie de triángulo invertido con flecha hacia abajo, ¿vale? Y, bueno, pues aquí la idea es tener una acción de servidor como la que veis aquí arriba, tener imágenes aéreas que también estaría presente en la VistaTree, ¿vale? Y mediante esa acción de servidor pues descargamos la imagen de la balsa. Con esto, en el plano espacial obtenemos el contexto territorial, pero también hay un plano temporal interesante porque esta obtención de imágenes la podemos hacer periódicamente, con lo cual podemos mantener series históricas de imágenes aéreas porque el servicio WMS del Penoa es un servicio que se va refrescando periódicamente cada cierto tiempo, cada seis meses de ese orden, cada año se va actualizando. Bueno, obtención de imágenes aéreas, servicios de mapa OGC pues tenemos servicio WMS que es un servicio de mapa estándar, aquí veis la ISO utilizado para ver las capas geográficas y tenemos un servicio WFS que es un servicio de mapa estándar también con otra ISO utilizado para descargar datos de capas geográficas. Entonces, bueno, vamos a ir describiendo lo que se tendría que hacer. Lo primero. Eduardo, perdona, es para comentarte que nos quedan pocos minutos porque tenemos que dar paso a la siguiente charla y tenemos un problema técnico con Zoom que no nos permite tener dos charlas en paralelo. Para ver si puedes concretar, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues nada, muy rápidamente lo que veis aquí es un servicio WMS del Penoa, del Plan Nacional de Ortófotografía Aérea, que se puede, como antes comentado, son servicios WMS que se pueden perfectamente ver en multitud de aplicaciones tanto de web como de escritorio y luego nos apoyaremos también en el servicio WMS de Catastro que es esta otra URL que veis aquí. Bien, entonces lo que hacemos es la obtención de imágenes aéreas, por ejemplo, podría hacerse a través de esta URL que veis aquí. Aquí lo que está en amarillo son parámetros que tenemos que rellenar. Si lo rellenamos correctamente como se ve en este ejemplo, pues en un navegador cualquiera obtendríamos la imagen aérea, en este caso de una balsa. ¿Qué parámetros son? Pues son, en primer lugar, la caja que delimita las coordenadas. Este 628.465.146.131 serían la esquina inferior izquierda de las coordenadas de la esquina inferior izquierda y las otras dos serían las coordenadas de la esquina superior derecha. Otro parámetro que tenemos que indicar es en qué sistemas están esas referencias, normalmente va a ser del PSG 25830. Otro parámetro que tenemos que dar es el ancho en píxeles y el alto de la imagen, 824 por 624, que es una caja cuadrada y luego el formato, que en este caso es JP, pero podría ser también perfectamente PNG, que es un formato, bueno, da un poco más de calidad, pero es más lenta en la carga. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, eso es el WMS para ver la balsa, en este caso, pero puede ser cualquier imagen en la que estemos interesados. Pero claro, lo que necesitamos son estas coordenadas. ¿Cómo sostenemos la caja, la caja de delimitación de las coordenadas? Por lo que tenemos mediante un servicio WMS de Catastro, que es el que veis aquí. El servicio WMS de Catastro, si nosotros le pasamos la referencia catastral, como veis aquí, son 14 dígitos de una finca de la balsa anterior y el sistema de referencia, al final tenemos una respuesta de QML donde aquí veis las coordenadas de todos los vértices. Este 628 que veis aquí al principio, 839, 4 millones, es el primer vértice de esta balsa. Y así sucesivamente. Con lo cual, podemos parsear esto y obtener el mínimo X, el mínimo Y y el máximo X y la máxima Y y obtener las dos esquinas. Y esto, habría que programarlo mediante un algoritmo que dice ahí. No haría falta simplemente la referencia catastral, llamar a la operación de FITU del servicio WMS de Catastro para obtener la lista de coordenadas que hemos visto, procesar la respuesta de QML para obtener los vértices, procesar la lista de vértices para obtener la caja, llamar a la operación GetMath, a la URL que hemos visto antes del PNOA, codificar en base 64 una imagen obtenida y escribir la imagen en un campo binario. Bueno, aquí sería el código fuente que va a cabo la implementación del algoritmo, pero básicamente el servicio WMS para obtener los límites de la caja y el servicio WMS, la operación GetMath para obtener la imagen y grabarla en el campo binario. Bueno, estos son detalles de la vista forma. Al final, acordaros que lo que necesitamos es lo que vamos a obtener al final es algo como esto, esta esquina superior derecha la imagen negra que se va a generar mediante la acción de servidor. Y nada, pues simplemente ya pues para terminar tenemos otro servicio WMS alternativo como pueden ser Catastro, IGN, zonas inundables, por ejemplo, podríamos sacar en vez de la imagen de una balsa la imagen de zonas inundables como veis ahí, cualquier servicio WMS y WMS alternativas pues también podríamos nosotros programando nuestro propio servicio WMS para obtener los límites de la caja, también como Abserver. Y lo que he comentado el refresco automático, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, pasa cada cinco días por todas partes y ofrece servicios WMS, con lo cual podríamos tener cada cinco días imágenes actualizadas de cualquier punto, ¿vale? De cualquier punto de enecemos, ¿vale? Y con un Chrome, combinándolo con un Chrome, perfectamente podemos ir regenerándola. Bueno, no tardan mucho, tardan a lo mejor tres o cuatro segundos lo que es la regeneración o menos, la década imaginaria. Bueno, las conclusiones, pues esta que veis ahí, integración o Ducatasto útil cuando se necesite recabar información oficial sobre bienes rústicos urbanos, integración o Ducis útil cuando los registros de un modelo sean entidades referenciables y convenga poner en un contexto gráfico esos registros. También útil cuando sería conveniente disponer de una imagen aérea asociada al registro y, bueno, una implementación sencilla, siempre basada en software libre y, importante, disponibilidad de una gran cantidad de servicios de mapa, muchos de ellos con el aval de una administración pública. El PNOA, por ejemplo, es Plan Nacional de Ortofotografía Aérea del Ministerio de Medio Ambiente. Y, bueno, perdonad que he ido un poco atropellado al final por tema de tiempo. Muchas gracias, Eduardo y lo siento porque no esperábamos esto de Zoom, éramos nuevos ahí. Creo que es una charla muy interesante y muy disruptiva que puede generar mucho interés. Coged los datos que tenéis en pantalla para contactar con Eduardo y Mobile. Si estáis muy interesados, contactad, por favor, con la asociación porque quizá podemos organizar una mesa redonda o grupos de trabajo alrededor de este tema que ha sido estupendo. Ha sido estupendo.